En la noche tormentosa, ahí estábamos los dos Como pétalos de rosa, solo la gato de amor La fecha estaba terminando, nadie mandaba más Solo queríamos nosotros, aquel momento eternizar Y en la noche, con alma emocionada Hasta que el sol de madrugada, me obligó a decir adiós Nuestro amor comenzó a vivir, vivirá Y mientras haya ilusión, y podamos cantar Esta sola canción, que bruta del corazón Que ya somos dos, que ya somos dos Cuántas cosas dicen, tus manos sobre el piano Tristes melodías, que en el aire tan froncador Dicen que nada me la comprende Dicen que ha vivido sin un sol Dicen que solo ella se siente Que en el palo de un amor Que en el palo de un amor Comenzamos Que ya está Con lágrimas en los ojos Porque yo escondré en los ojos De su soledad Ay, la, 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 la Ella está Con lágrimas en los ojos Con lágrimas en los ojos Con lágrimas en los ojos Que en el palo de un lado Se presenta La hana Y sin veras, de nuevo recorrer, todo lo rico de ser mi vida, aunque tú no estés. Nadie, nadie no va a hacer olvidar las cosas de nuestro amor y todo lo que vivimos todos los dos. ¡Vamos, como dice! ¡Vamos, como dice!